Unida a mí Ahora que tu vida está unida a la mía Le escribo estas letras a tu alma Para que al leerlas me sientas más cerca Cada letra está escrita con mi ternura que tú ya conoces Mientras mi mundo sea en tus ojos Estaré sujeto a tus deseos Mi placer es tu alegría Ten en tus sueños Mientras tu amor me pertenezca estaré ahí entregándote mi vida Quiero quererte, vivirte, sentirte y pertenecerte Tengo el tesoro de tu mirada enmarcada en mi memoria Para saber que me amas y no dejar de amarte Quiero tus besos y a ti toda Te necesito para vivir y saciarme de ti ¿Cómo no desearte si beso a beso tu piel reclama mis caricias Y tu alma mi existir? Si amarte es vivir, quiero vivir contigo Noches de pasión y días de sentimientos Con tu sonrisa todo es alegría y gozo Eres lo que anhelo Soy tan feliz contigo Que aun cuando no estás Como te siente la tierra cuando la pisas Como sientes la brisa cuando te acaricia Siempre tendré mis manos asidas a las tuyas Mientras nuestras miradas se rindan una en la otra Tientame, acaríciame, lléname de ti a cada instante Haz que cada día sea un sueño para mí Léeme y sentirás con cuanto grado te escribo Tientame, lléname de ti a cada instante Juan, bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!